Con esta dieta desintoxicarás tus pulmones en tan solo 3 días. Sabías que la dieta para desintoxicar los pulmones no solo es para personas que están graves o que padecen de una enfermedad muy avanzada, ya que los pulmones muchas veces no son cuidados y no sabemos respirar de maneras conscientes para aprovechar el aire y nuestra capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Dieta para desintoxicar pulmones. Por lo que algunas personas tienen problemas pulmonares a pesar de que nunca han encendido un cigarrillo en su vida, y es que no es solo a través del acto de fumar que nuestros pulmones pueden contaminarse. Es muy importante que sepas que hay muchas otras vías por las que nuestros pulmones son afectados, ya sea por el trabajo que se hace en un determinado lugar donde se tiene que tener contacto con sustancias tóxicas, ya sea por convivir diariamente con fumadores, vivir en una ciudad contaminada en su medio ambiente, entre otras cosas más. Si estás experimentando problemas respiratorios es hora de desintoxicar pulmones por estas causas, te recomendamos esta dieta que consta en tres jugos verdes durante el día que tienen propiedades para ayudarte a limpiar tus pulmones. Antes de que todo, es bueno que sepas que, debes estar seguro de que tu problema no es grave y requiere atención especializada. Una, vez descartando eso, y ver que tu problema puede ser manejado en casa, tendrás que saber que, aparte de tratar de evitar fuentes de contaminación externa, estos días tendrás también que hacer algunos cambios en tu dieta. Durante la dieta para desintoxicar pulmones, intenta evitar lugares y personas con las que puedas contaminarte. Come ligero incluyendo muchos vegetales, puede ser en ensaladas. Evita comer carnes. Elimina los lácteos ya que, los lácteos suelen causar intolerancias y también producen alergias que la mayoría de las, veces causan problemas respiratorios. Evita la cafeína, el azúcar refinada puedes usar, endulzantes naturales, procesados y gaseosas. Toma suficiente agua, infusiones de hierbas, y sopas. Incluye hierbas antimicrobianas naturales como el tomillo, el romero y el orégano, en tus jugos, sopas y comidas. Todo esto libera toxinas en el intestino que puede causar estreñimiento. Los pulmones no deben ser sobrecargados de trabajo difícil de cualquier otra parte del cuerpo durante la purificación. Antes del desayuno. Vitamina C, esta azul, ves mejora la inmunidad y la salud de los pulmones. Exprimir dos limones y agregar al jugo, 300 mililitros de agua. O también puedes en vez de eso, 300 mililitros de zumo de pomelo toronja. Si no te gusta su sabor o no puedes tomarlo, bebe un poco de jugo de piña en su lugar. Estos jugos, de frutas, son ricas en antioxidantes naturales que fortalecen el sistema respiratorio. Ah, media mañana. Potasio, este mineral tiene efecto de limpieza. Además, regula el equilibrio, del líquido en el organismo, distribuyendo agua en los diferentes órganos para que puedan, funcionar correctamente. A media mañana asegúrate de beber 400 mililitros de un batido rico en, potasio. Puede ser la mezcla de las siguientes frutas ricas en potasio 1 plátano. Un medio, taza de pulpa de níspero o ciruelas. Un media taza de fresas. Un media taza de papaya picada. Dos, vasos de leche de almendras o arroz. Tres, dátiles. Dieta en la hora del almuerzo o comida. Carotenoides son importantes para las membranas mucosas saludables en el tejido pulmonar, y curación y protección de las células pulmonares. También son importantes para un sistema, inmunológico saludable. Come frutas y verduras ricas en este nutriente como, zanahoria, remolacha betabel, pimiento rojo, naranja, mango, melón, melocotón, nectarina y el tomate, por nombrar algunos. Bebe 300 mililitros de jugo de zanahoria con remolacha betabel, manzana y un manojo de perejil. Esto dará vitamina y carotenoides, alcalinizando a su vez la sangre, que es necesario para el régimen de desintoxicación de tres días. Antes de ir a dormir, bebe 400 mililitros de jugo de arándano antes de ir a dormir. Sus propiedades ayudan a destruir las bacterias en los pulmones y prevenir cualquier infección. Cuidado corporal. Un baño de vapor de 20 minutos te ayudará a eliminar más toxinas a través del sudor. Añadir 5-10 gotas de eucalipto a un recipiente con agua caliente e inhalar hasta que el agua se enfríe. Asegúrate de cubrir la cabeza con una toalla. También puedes hacer este procedimiento en la ducha que involucra un racimo de eucaliptus. Espero que este artículo te haya gustado. Gracias por si quieres más consejos como este. Solo debes de dejar tu comentario y sugerencias. No olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.